Hola, soy Surani Yusbeidi Guzmán y en este momento le vamos a aplicar a la siguiente imagen un efecto muy interesante llamado iluminación de neón. Para este efecto se recomienda utilizar una imagen con fondo blanco. Comencemos. A nuestra capa fondo la vamos a desbloquear haciendo doble clic en el candadito. Le vamos a dejar por nombre capa cero, dar clic en OK. A esta capa cero la vamos a duplicar y ¿cómo hacemos esto? Presionando CTRL más J. A esta nueva capa le vamos a dar el nombre de capa 1. Ahora nos dirigimos a la parte inferior del programa y vamos a dar clic en crear un nuevo grupo. A este grupo lo vamos a llamar neón. Seleccionamos la capa 1 y la colocamos dentro del grupo neón. Luego nos dirigimos a la parte superior de nuestra aplicación y damos clic en filtro. Seleccionamos la opción galería de filtro. Tendremos una ventana como la siguiente. En mi caso, como la imagen es muy grande, debo de mermarle el zoom. Seleccionamos la opción estilizar. Y damos clic en bordes resplandecientes. Los valores pueden cambiarlos a su gusto. En mi caso, voy a dejar una anchura de borde de 2, un brillo de borde de 7 y un suavizador de 8. Damos clic en OK. Tendremos una imagen como esta. Luego nos dirigimos a la parte inferior de la aplicación y damos clic en crear nueva capa de relleno o ajuste. Seleccionamos la opción mapa de degradado. Damos clic en el reencuadro. En la primera opción de color, escogeremos un gris, preferiblemente un poco oscuro. Dar clic en OK. En la segunda opción de color, vamos a escoger un color negro. Clic en OK. Nuevamente, clic en OK. En la ventana de propiedades, vamos a seleccionar la opción invertir. Vamos a cerrar esta ventanita y nos dirigimos nuevamente a la parte inferior de la aplicación y damos clic en crear nueva capa de relleno o ajuste. Seleccionamos la opción degradado. Nuevamente, clic en el reencuadro. Y escoger un degradado de la preferencia. En mi caso, voy a coger el degradado espectro. Clic en OK. El estilo puede ser lineal, radial, diamante, el que ustedes quieran. En mi caso, voy a dejarlo lineal. Clic en OK. En tipo, seleccionamos la opción luz suave. Y allí tenemos nuestra imagen con líneas neón. Eso es todo. Muchas gracias. En tipo, seleccionamos la opción verde. Gracias.